Y se abrió el amor como una gaviota en el mar Y brotó una luz de esperanza y paz Todo puede ser cuando a la ilusión Le sumamos fe y el amor de dos Vuela que vuela mi canción, canta que canta el corazón Hay una flor abriéndose, ni un niño por nacer Tal vez no venga con el pan, ni la ramita de laurel Pero vendrá para alegrar luna salvaja y miel Ángel de la luz nos dará el empuje final Cuando el tiempo azul ya no alumbra igual Cuando el tiempo azul ya no quiera ser Cuando duela el mar por hacer el bien Vuela que vuela mi canción, canta que canta el corazón Hay una flor abriéndose, ni un niño por nacer Tal vez no venga con el pan, ni la ramita de laurel Pero vendrá para alegrar luna salvaja y miel Lunas salvaja y miel Lunas salvaja y miel Lunas de albahaca y miel